El toque de Big Vaporú ayuda a aliviar la nariz tapada y ayuda a Don Gilito a respirar mejor. Así, él descansa mejor. Y no se pierde un momento inolvidable como este. O este. Respirá todo lo que la vida ofrece con Big Vaporú. Big, la marca número uno del mundo en gripes y resfriados. ¡Gracias!